Gracias, Lagarto. Y les vamos a comentar y presentar el almuer desayuno. Una tendencia que viene creciendo, claro, por la crisis. ¿Qué es el almuer desayuno? Bueno, es una especie de almuerzo hecho de desayuno o un desayuno pero más al mediodía. Lo cierto es que tomarse un cafecito, como antes se solía ver aquí en la City Cordobesa, leyendo un diario tranquilo en soledad, o un cafecito en una reunión se ha hecho cada vez más caro y quizás imposible tener un buen desayuno y luego un buen almuerzo. Entonces, ¿qué hace la gente? Trata de unir el desayuno y el almuerzo para no gastar tanto. Caro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Contame un poquito porque ha cambiado la forma en que la gente consume un desayuno y un almuerzo, ¿verdad? Sí, totalmente. La crisis económica afecta a todos los rubros y bueno, este es uno en particular. Antes la gente venía, desayunaba, media mañana se hacía un break en el trabajo y se tomaba el cafecito, después venía la hora de almorzar y ahora no. Ahora la gente elige. A lo mejor toma algo rápido en la casa como para no salir sin nada y después medio como que hacen un almuerzo, desayuno, algo más, también con la tendencia de cuidarse el fitness y todo eso. Entonces la gente se cuida más y va con una tendencia más europea, con más cosas proteicas, más saludables, pero que aúne lo que es un desayuno con un almuerzo. También ha cambiado el tema del horario porque claro, antes se veía bien marcado como me decía Carolina y lo comentábamos hace un ratito, esto de desayunar a quizás 8 de la mañana, un break a las 10 y después el almuerzo. Y hoy quizás vienen a desayunar y almorzar tipo 11, 12, o sea sería el horario pico. Exactamente, ahora a partir de las 10 y media, 11, empiezan a hacer ese brunch y entonces ya abarcan lo que es almuerzo y desayuno. Y por último, claro, las formas en que se consume quizás en vez de un café y una media luna optan por algo más proteico, como nos decía Caro, estamos hablando de mucha palta, huevo. Sí, muchos de esos desayunos más elaborados, más salado que dulce, con mucho huevo revuelto o omelette o si quieren algo más fresco, un yogur con granola y frutas o si no, bueno, otro tipo de huevos. Fantástico, gracias Carolina. Bueno, Lagarto aquí exponiéndoles esta tendencia que viene en crecimiento y como decíamos, lamentablemente por la crisis económica que se está viviendo y los altos costos en un desayuno o un almuerzo, se elige solo una de estas cosas. Bueno, claro, además está de boda los brunches. Los brunches. Es lo mismo en inglés. Claro, que sería a la tarde, yo llamaba el brunch. Tarde-cena. Claro, tipo té de cena. Té-cena. Una merienda cena. Claro, una merienda cena. El brunch en realidad es esto que decíamos, la mezcla del desayuno con el almuerzo. Ah, ese es lo original. Pero sí se suele usar a cualquier hora del día. Claro, en Estados Unidos, cierto, los domingos hay unos tradicionales brunch que arrancan a las 10 de la mañana y también. Claro, es como para levantarse un poquito más tarde el domingo y ya aprovechar directamente el almuerzo. Claro, claro.